Pues nos encontramos con el proyecto Dachau, aquí tenemos unas cintas que Guillermo León nos ha puesto con los audios, vemos esas ondas de audio y lo que serían los terribles calabozos o los terribles pasillos de esos lugares de muerte y de agonía. El proyecto Dachau además nace como una experiencia pionera, José Miguel Gaona, que es psiquiatra, estuvo visitando los barracones, hizo una experiencia. Dejó una grabadora durante muchas horas, muchas horas grabándose Iker, muchas cintas, un audio que ha puesto a nuestra disposición y para la que pedimos ayuda. Pedimos ayuda de los oyentes, porque nosotros ya hemos escuchado varias cosas. Incluso los oyentes nos están escribiendo algunos que ya han encontrado sonidos en los que parecen hablar, parecen decir algo. Bueno, lo que vamos a hacer sobre todo es ir recopilando toda la información, hay vías de contacto, además ahora las daremos, hay un mail, ¿verdad? Proyectodachau.com, ahí pueden mandar todas las anomalías que crean que están escuchando. Ya lo explicamos en la pantalla porque lo que va a ver la persona que se meta, ahí es directamente unos bloques que son packs de audio, es decir, packs de audio que la inmensa mayoría no sabemos que contiene, porque nos lo acaba de dar... Durán cada uno 15 minutos, para que sea más fácil escucharlos. Claro, y de momento hay varias horas, pero no las 20, iremos a lo largo de la semana... Ya hay 6 horas, sí que... Hay 6 horas, que yo creo que es una experiencia absolutamente pionera. Ahora lo comentamos, ¿cómo nos podéis ayudar? Yo creo que es emocionante porque, primero, ¿por qué es más fácil filtrar solo un trozo de sonido? Porque, evidentemente, o uno cada día, o proponerse a escuchar 4 horas de audio psicofónico de una grabación en un lugar donde no puede sonar nada, pues acaba uno cansadísimo. Yo recomendaría cascos, recomendaría varias cosas que ahora lo comentamos con los oyentes. ¿Os parece, Santi y Carmen? Para entrar en el proyecto de Dachau, lo importante es que es algo pionero que nunca se ha hecho. Ni siquiera José Miguel Gaona, doctor psiquiatra, sabe lo que hay. Sí, estuvo en Dachau, estuvo en ese lugar terrorífico y dijo, si hay un lugar de impregnación en el mundo es este. Pero os da la oportunidad, nos da la oportunidad de colaborar, de estar escuchando por vez primera. Vamos a ver qué nos cuenta. Acaba de llegar de allí. José Miguel Gaona, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Siquiatra. Bueno, pues primero, ante todo, gracias, José Miguel, gracias por permitirnos formar parte de esta experiencia pionera, por poner tanto material a disposición de oyentes. En el fondo, yo estoy pensando, José Miguel, que esto es como un poco el proyecto SETI a otro nivel, ¿no? Aquello que miles de ordenadores iban cribando información, que en este caso venía de las estrellas, pero tú nos traes esa información en bruto de uno de los lugares, yo creo, que más terribles de la historia y de la humanidad, ¿no? Así es, es decir, la idea surge, pues, de algo que también nace del sentido común. Si en un momento dado, en sitios mucho más reducidos, como una casa o cualquier otro lugar donde se producen psicofonías, se hallan con cierta frecuencia, en un campo de concentración y en un campo tan especial como justamente el que acabas de mencionar, donde cientos de miles de personas han fallecido, evidentemente las posibilidades de que ocurran este tipo de fenómenos paranormales son aún mayores. ¿Por qué de repente un psiquiatra como tú, José Miguel, se le ocurre, oye, voy a sondear esto a nivel de sonido y a ver qué sale? ¿Por qué? Bueno, este tipo de experiencias, muchas veces los científicos han sido sumamente escépticos, parece que es una ciencia como de segundo orden, sin embargo, de una manera u otra, ya sea por el comportamiento humano, ya sea porque existen per se, la verdad que yo creo que la comunidad científica no puede darle la espalda a este tipo de experiencias. El campo de concentración de Dachau es uno de los sitios donde he ido por cercanía, en su momento estaba viviendo y estudiando cerca de Múnich, y siempre me ha llamado la atención, es un sitio terrorífico, tenía cámaras de gas, hornos crematorios, unas barracas donde miles y miles de personas acabaron perdiendo la vida, y el interés, y un interés además puramente científico, la grabadora, por ejemplo, se selló con una bolsa de una sola apertura para que nadie pudiera manipularla, es decir, fue un proyecto que fue estudiado paso a paso, se dejaron un par de grabadoras en las barracas, otras en la cámara de gas, y prácticamente 24 horas después fueron recogidas nuevamente. Yo creo que es ciencia pura, ortodoxa, a pesar de que algunos puristas pudieran decir que no es tal, sin embargo, está realizado dentro de los más escáneres científicos. ¿Qué podemos decir a la gente que se va a unir a partir de este minuto exacto de la madrugada a este proyecto? A la gente que pueda acceder a esos packs de información, que yo creo que Guillermo León ha tenido una buena idea en ir dosificándolos en bloques prácticamente de 15 minutos, porque si no la audición continuada puede ser muy, muy, muy difícil y muy aburrida en el sentido de un sonido de fondo, parece que la atención se presta mucho más en pequeños fragmentos. ¿Qué le pides tú personalmente, como capitán de este proyecto Dachau, a la gente? ¿Qué debe hacer la gente desde sus casas cuando acceda a esta información que tú has obtenido allí? Yo creo que lo que debe hacer es fijar la atención sobre cualquier sonido que pudiera captarse, tanto de fondo como algún sonido que pudiera ser pasajero, cualquier cosa que pueda llevar la atención. El campo de concentración se cierra por la tarde y se vuelve a abrir a las 9 de la mañana. Durante ese tiempo prácticamente las grabadoras estuvieron en la más absoluta soledad. Por lo tanto, intentar escuchar algún tipo de sonido, una de ellas es, como he dicho antes, está la cámara de gas, un sitio terrible. A mí personalmente, cuando los he estado escuchando también en la soledad de mi casa, pues me llega a poner los pelos de punta, porque simplemente ciertos sonidos que en un momento dado se escuchan en alguno de los fragmentos o cambios de tono, realmente son estremecedores. ¿Cuál es el lugar que te puso los pelos de punta, José Miguel, allí adentro? Bueno, particularmente la cámara de gas. Es un sitio claustrofóbico, con el techo muy cercano a la cabeza, realmente pequeño. Es un sitio tan terrorífico que, por ejemplo, en alguna de las paredes todavía se aprecian arañazos, huellas de las manos de aquellas personas que fueron gaseadas, que en los últimos momentos de desesperación intentaban, de alguna manera, liberarse de ello. Es decir, el dolor. Si hubiese algún tipo de energía humana en relación al sufrimiento, al espíritu de cada ser humano, a mí no me cabría duda que estaría concentrado justamente en algunos de estos dos lugares que he mencionado anteriormente. ¿Cuántas horas de grabación, José Miguel, has obtenido en Dachau? Bueno, son, como he dicho, en dos sitios distintos. Las barracas donde dormían los presos en una de las barracas y la otra en la cámara de gas. Pero realmente es muy amplia. Si descontamos, eso sí, el tiempo de los visitantes, que evidentemente generan sonidos por sí mismos, yo creo que entre una cosa y otra, 12 horas o más quizá. Es decir, es un documento de audio bastante amplio. Yo creo que las personas que nos vayan a ayudar a desvelar, si acaso hay algún misterio, algún sonido, algo que nos llame la atención, ahí les pediría a todos que pongan la máxima concentración, el mayor interés, porque es muy probable que encuentren sonidos, cambios de tono y cosas que realmente no se correspondan con una grabación de un lugar que fuese totalmente neutro. Pues José Miguel Gaona, alma de este proyecto que yo creo que es sumamente interesante, no sabemos qué puede ocurrir, la gente puede sentirse realmente privilegiada en el sentido de que está cribando una información que ni siquiera nosotros por la cantidad de horas hemos podido escuchar previamente. O sea que la gente se está asomando desde su ordenador con un simple clic a lo desconocido. Tienen que rastrear, tienen que ayudarnos y indicarnos en las vías que vamos a dar a continuación, pues las anomalías que pueda haber y así, si te parece, en muy breve espacio de tiempo, en 7 días, nosotros analizamos toda la historia contigo, toda la aventura, sabemos por qué ese lugar, qué ocurrió en ese lugar y qué puede ser lo que aparece, si es que aparece algo, en esas grabaciones. Ante todo, lo importante es que yo creo que es un proyecto pionero a nivel interactivo y mediático y te vuelvo a dar las gracias, José Miguel, por permitirnos entrar en él y permitir también que cientos de miles de amigos puedan estar atentos, siendo oídos, miles de oídos por vez primera, cribando una investigación y cribando una grabación de audio que puede arrojar, quién sabe, si luz sobre esas voces que, dicen algunos, desde algún punto del espacio y del tiempo, nos responden o nos hablan. Un fortísimo abrazo, amigo. Igualmente y gracias a todos los oyentes que van a colaborar con su interés en desgranar, a ver si logramos encontrar algo en estas grabaciones. Un abrazo, José Miguel. Igualmente, hasta luego. Desde este instante podéis entrar directamente en esa página web, vikergimenez.com y desde aquí hasta la semana que viene, por lo menos, vamos a ser los radioescuchas, en una experiencia pionera en la radio española de selección de sonidos por un equipo multidisciplinar e internacional, por cualquier persona. Desde Chile, por cierto, ahora hablamos de Chile y de cómo un documental había precognizado el terremoto. Os vais a quedar de piedra al escuchar una grabación que tiene unos 5 años, si no me equivoco, y que hablaba de cómo podía ser y con qué placa y de qué forma y en qué zona el terremoto. Nos hemos quedado alucinados. Ahora nos lo contarán Fermín y Carlos. Pero, ¿qué les recomendamos a los amigos que quieran unirse al Proyecto Dachau? Bueno, pues tienen que entrar en ikergimenez.com. Van donde pone Proyecto Dachau y ahí es muy sencillo. Por el momento tenemos bloques de 15 minutos. Cada uno de esos bloques pertenece, como pone Guillermo León, Cámara de Gas o, si no, Los Barracones, tal y como nos ha dicho... Vaya descripción de las cámaras de gas, ¿eh? Luego hay muchos amigos que están escribiendo que no, que en Dachau no se utilizó tanto la cámara de gas, que sí. Bueno, todo eso... Hay gente que dice que ni asistieron. Claro, pero todo eso la semana que viene lo iremos aclarando, ¿vale? Con datos concretos sobre el campo, con Gaon aquí presente, con vuestra investigación, con lo que hemos podido escuchar o no escuchar, todo eso la semana que viene. Pero ahora recomendaciones. Además, si vosotros habéis visitado campos de concentración y nos queréis contar vuestra experiencia, o si habéis grabado psicofonías o fotografías extrañas que ya nos han mandado, nos han mandado muchas fotografías. Yo recuerdo una de los barracones y como un soldado fantasma paseando entre ellas, que era terrorífica, era terrible. Yo me acuerdo de Álvaro Colomer, que hizo aquel gran libro de cicatrices en Europa. Hablaba de Auschwitz en este caso y aquel caso, ¿os acordáis? Del italiano, que era un empresario importante, que fundía Auschwitz, que empezó a escuchar voces y voces y se quedó viviendo ahí al lado porque quería trazar un contacto con esas voces que nadie sabe si estaban solo en su mente o que escuchaba los alaridos que aún se producían allí. Los que nos quieran ayudar, Iker, es muy sencillo. Están los audios, bloques de 15 minutos, pueden escuchar el bloque que quieran en cualquier momento, cuando ellos decidan y si escuchan algo extraño, alguna voz, algún sonido, como ya nos están llegando como sonidos metálicos, dicen que escuchan. Ya están llegando. O incluso conversaciones, eso es. Y luego explicaremos con Gaona en qué momento está hecha esa grabación, si puede tener alguna explicación. Claro, además lo han hecho perfectamente porque nos han dicho, el audio, ¿qué es el bloque? Nos ponían bloque 3, minuto y segundo, nos lo decían y lo que ellos entendían. Eso es fabuloso porque eso es trabajar de verdad en equipo, podemos dar esa mínima norma. Vosotros decidnos, no hace falta ni siquiera yo creo que regrabéis el sonido. ¿Por qué? Porque entonces la gente puede pensar, muchos oyentes podrán pensar, bueno, esto está modificado, cada uno ha oído. No, dándonos la referencia simplemente del bloque y el tiempo en el que vosotros lo escucháis y lo que queréis escuchar, vamos a tener, Santi, una información interesantísima. Primero, si mucha gente escucha lo mismo al mismo tiempo, que nunca se ha hecho, que con la psicofonía siempre hay ese problema, tú escuchas esto y yo lo otro, veremos si diferente gente en diferentes partes del mundo escuchan lo mismo. Y coinciden. Y coinciden o no. En el mismo que es, en la cinta que es. Exactamente, o sea, hay un material increíble. Y luego formas de escucha. Yo creo que ahí puede haber también, tú que eres un experto también en sonido, algún tipo de recomendación, ¿no? Pues sí, básicamente escucharlo con auriculares es mucho mejor que el altavoz. A un volumen moderado, tampoco muy alto, porque puede distorsionar. Que las sesiones sean cortas. Pues incluso, fíjate que estas sesiones de 15 minutos yo las partiría en dos y haría una pausa de un minuto y luego, porque el ruido de fondo como que te va saturando. Y que anoten, imagino, en un papel el código y... Efectivamente. Y la disposición de nuestros oyentes a colaborar no la pongo en absoluto en duda, pero hay una petición muy especial que sí querría hacer, que es que aquellos oyentes y aquellos amigos de Milenio 3 que hablen alemán, que hagan un esfuerzo especial y si a lo mejor dicen, bueno, pues es que no me apetece mucho, pues que por lo menos una se oigan, porque precisamente es lo más probable que si hay alguna voz que pueda ser distinguible, alguna palabra, esté precisamente en ese idioma. El proyecto en sí es una maravilla, porque Dajau... Bueno, alemán, permíteme, Santi... Polaco. Polaco. Porque claro, muchos de los... la inmensa mayoría de personas que fueron... Bueno, en fin, hay diferentes, ¿no? También está la teoría de que la persona que lo hace, no el lugar. Bueno, exactamente. De que por la persona que lo hace, que en este caso es español, que es José Miguel Gaona, pues la psicofonía tiene que grabarse en español. Por lo tanto, necesitamos toda la ayuda que sea posible. Me parece muy interesante, porque Dajau está al norte de Múnich y, lógicamente, serán alemanes, pero es que llegaban presos de toda Europa y, sobre todo, del este de Europa. Incluidos españoles, aunque de eso hablaremos más tarde. Y la verdad es que en estos sitios, Dajau, Mahausen, Auschwitz, Flögensburg, yo creo que no es una cuestión de ver si los que allí sufrieron o los que allí padecieron o los que allí murieron se quieren comunicar con nosotros. Ya es una cuestión de descifrar lo que nos quieren decir. Pues abrimos todas las posibilidades, toda la sencillez de la que Guillermo León ha sido responsable. Han hecho un trabajo junto a Carlos Largo Llobreu encomiable, en tiempo récord. Ayer teníamos físicamente ese material, yo creo que precioso. Haya o no haya inclusiones psicofónicas, que eso es lo de menos. Pero ahí tenemos 20 horas, no un trocito que a veces cuando uno hace ciertas investigaciones no tiene la paciencia. Bueno, pues 20 horas en barracones, en cámaras de gas, creo que junto a hornos crematorios también hay algunas. En fin, yo creo que si hay un lugar de impregnación tiene que ser este. Nos preguntaban si había gente y por eso se pueden escuchar voces que dicen que ya están oyendo. No, no había gente. José Miguel Gaona lo deja de noche, cuando está completamente solo, cuando ya han cerrado para el público. Pero hay una franja en la que nos preguntan, lo resolveremos la semana que viene, porque Gaona comentaba que podía haber algún guardia o pasar por esa zona. Por lo tanto, ha dado indicaciones, que lo explicará todo la semana que viene José Miguel Gaona, para cortar esas horas donde esa guardia podría interferir quizá con las grabadoras. Y entonces esas horas de las 20 han sido eliminadas. Y además José Miguel Gaona, aquí presente la semana que viene, explicará todos los detalles del proyecto Dajau. Lo que hay que hacer ahora es ponernos a trabajar, tenemos un material yo creo que único en la historia, ponernos a escuchar con la paciencia que tiene el proceso. Pero yo creo que por fin todos podemos colaborar con esta magia de la intelectividad y gente desde miles de kilómetros puede darnos quizá una perspectiva o una pista que nosotros desde luego no contemplábamos. Terminamos con mensajes esta hora y a la vuelta, precisamente, hablaremos de esa precognición increíble. 1 y 11 minutos. Es la voz del doctor, psiquiatra José Miguel Gaona, dentro del campo de concentración de Dajau o Dachau, así lo llamaremos esta noche, hablando en castellano. Un campo terminado el 21 de marzo de 1933, el primer campo de concentración en la Alemania nazi y que sirvió como siniestro arquetipo para otros que vinieron mucho después. Cuenta la historia que la llegada de las SS, unos años después, convirtió lo que era ese campo de concentración en campo de la muerte, campo de exterminio. Como en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, las cifras bailan. 200.000 prisioneros de unos 30 países, entre 30 y 35.000 muertos, una epidemia de tifus y crematorios y cámaras de gas polémicas se emplearon hasta qué punto, de qué forma, a partir de 1942. O sea que durante tres años, ese lugar donde José Miguel Gaona preparaba lo que ha sido bautizado aquí como proyecto Dachau, se convirtió en una fábrica de la muerte y del horror. Fue uno de los primeros en claves campos de concentración que las tropas aliadas mostraron al mundo como ejemplo de ese horror sistemático. ¿Qué hacía allí el doctor Gaona? ¿Por qué esta historia que adelantábamos la semana pasada? Lo que no sabíamos, José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. Es la que se iba a liar. ¿La que has liado? Bueno, no era mi intención, o sí, pero en el sentido más sano de la palabra. Es decir, que este tipo de temas despierte un interés a gran parte de la población, pues la verdad que me emociona porque yo también vibro con ellos. Te voy a contar un dato, José Miguel, y se lo cuento a todos los oyentes. Por cierto, gracias. Gracias porque la radio sigue viva, la radio está más viva que nunca, aunque el tema que toquemos sea el de la muerte de fondo. Nuestro compañero Guillermo León, en el instante en que, gracias a la labor de José Miguel Gaona, que enviaba esos primeros documentos reales grabados en el campo de Dachau, esas casi 20 horas de grabación, Carlos Largo rápidamente lo pasaba a Guillermo León. Y en esta cadena de trabajo, 31.000 personas en las primeras horas analizaban los contenidos en apenas unas horas y así creciendo de forma exponencial hasta convertir los audios del proyecto Dachau, que en el fondo son audios donde apenas se oye nada, porque son las grabaciones de José Miguel buscando lo que llaman psicofonías o grabando el ambiente. Se han convertido en documentos de los más escuchados en estas semanas en la radio española, a través de Internet. Decenas de miles de amigos de diferentes países han participado en el análisis. Muchos coinciden en lo mismo. Incluso había gente un poco, no sé, muy suspicaz, parece que no nos conocen, que pensaban que esto podía ser un experimento psicológico, sociológico, y que Gaona no había estado en ningún sitio y que íbamos a utilizarles de un poco cobayas humanas, ¿no? Y eso, desde luego, jamás se nos pasará por la imaginación. Sería otro tipo de experimento y siempre lo haríamos con permiso, evidentemente. José Miguel, tú estás en Dachau, lo recorres, dentro de un tiempo veremos imágenes y realmente no es ninguna forma de test de rochar sonoro, ¿no? Sino que tú estás en los lugares de verdad. En absoluto. Además, dentro de un poco tiempo veremos en televisión las imágenes reales, la colocación y la misma retirada de las grabadoras en los distintos sitios más sensibles desde el punto de vista, digamoslo, psicoparanormal de todo este proyecto, y evidentemente no es ningún experimento, excepto la parte científica. Yo creo que esto es lo que quizá debiéramos de subrayar, porque de alguna manera yo sé que pongo en juego parte de mi credibilidad como científico. La ciencia más ortodoxa, en muchas ocasiones, pues duda de todo este tipo de cosas. Sin embargo, creo que la mente de un científico, de un científico de verdad, tiene que estar abierta. Y si hace 400 años a algunos científicos se les comenzó a ocurrir que quizá era la Tierra que giraba alrededor del Sol y no al revés, los demás le hubiesen tirado de locos, sino hubiesen tenido una apertura mental, ¿no? Entonces creo que si hemos escuchado en ocasiones psicofonías, por ejemplo, de muertes en casas donde se ha cometido algún crimen, por ejemplo, y esto ha provocado, según estos fenómenos, de impregnación, me preguntaba desde hace años qué otra cosa tan terrible no podría pasar en un sitio tan macabro como un campo de concentración. Y dentro del campo de concentración, en aquellos sitios aún más sensibles, como eran las barracas, donde los pobres compañeros pasaban horas y horas de pleno sufrimiento, y por supuesto, aún más en la cámara de gas. Estamos todo el equipo con Joré Martínez, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Vamos a aprender mucho de ese campo de concentración, aprender, entre comillas, claro, aprender, sí, del lado oculto del ser humano, en el que no ha tenido ningún miedo a sumergirse José Miguel Gaona, y es que es lo que cualquier científico tiene que hacer. Lo que vamos a hacer esta noche es ver qué es inexplicable, que seguro que es mucho, qué cabos quedan sueltos, pero es que lo triste, José Miguel, es que los científicos, aunque sean de tu prestigio y de tu currículum amplísimo, no se atreven ni a hacerlo. Antes no lo hacen, que lo hacen para comprobar quizá que sus teorías son verdaderas y que no hay nada que investigar, pero es que nadie da el paso. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Una noche en la que la gente puede intervenir, nuestros oyentes, como han intervenido abrumada por el eco del proyecto de Achao. La verdad es que sí, ha tenido una gran repercusión. Ha habido miles de escuchas y además cientos de sonidos que oía la gente. En algunos de ellos coincidían en el minuto, en el segundo exacto, como luego veremos. Hay que agradecerles que hayan estado tan atentos a esas 20 horas de grabación, porque son muchas horas. Ha sido un trabajo duro de todo el equipo, pero creo que va a valer la pena escuchar algunos sonidos e incluso algunas voces. Vamos a pasarlo bien y mal. Vamos a dar las vías de contacto, Iker, como siempre, abiertas desde que empezamos el programa 27640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, mileniotresconúmero, arroba cadenaser.com, si nos escribís un mail, o también la página web de la cadenaser, cadenaser.com, para segundo a segundo ir subiendo vuestras opiniones. Porque también, al emitir las psicofonías, tal vez escuchemos algo distinto que cuando las estamos oyendo en casa en el ordenador con cascos. Hay veces que eso se amplifica y suena diferente. A ver qué escuchan nuestros oyentes. Bueno, hay que prestar mucha atención. Gracias a todos los amigos de América. Chile, México, Argentina, que se han volcado Uruguay, que se han volcado en examinar, esta es la magia, y lo que pretendía, en primer lugar, José Miguel Gaona, cuando nos propuso esta historia. Ya no solo es una historia de análisis psicológico, de impregnación también, sino un análisis de cómo la gente es capaz de unirse, gente que nunca quizá nos veamos las caras, en una misma noche de radio, intentando cribar un sonido, porque nunca en la historia de la radiodifusión española se había hecho. Poner 20 horas de grabación de un lugar con esa sensibilidad a disposición. 20 horas que ni siquiera los aquí presentes habíamos escuchado. Por lo tanto, las sorpresas que esta misma noche nos vamos a llevar, yo creo que son grandes. Entonces, mi reconocimiento a Carlos Largo, Fermín Agustí, por el trabajo efectuado, y al maestro del sonido, Geray Martínez, que, como no, nos acompaña en una noche muy especial. Vamos a hacer una cosa, Geray. Tengo ahí un documento también, del doctor Gaona. Vamos a escuchar lo que es la colocación de una de esas grabadoras, antes de ir viendo sonidos, de ir escuchando a amigos que hemos entrevistado. Y me cuentas qué estabas haciendo exactamente, José Miguel. ¿Qué medidas tomaste? ¿En qué lugares? Vamos a dejar todo claro. 15.45, día 9 de enero. Hemos escuchado una especie de sonidos, que no son los del misterio, es que tienen un porqué. Lo dijimos de pasada, hace 7 días. Las grabadoras, ¿qué grabadoras, José Miguel? ¿En qué situación? ¿Y por qué este sonido alrededor de ellas? ¿Qué estabas haciendo? Pues, escogimos dos grabadoras. Este proyecto me acompañó Lourdes Martínez. De la máxima calidad que existen en el mercado, digitales. También debo dejarlo aclarado para las características técnicas de dichos aparatos. Los llevamos a Dehau, obviamente con sus pilas nuevas, para que no hubiese lo típico que a veces tantos buenos proyectos se malogran por un pequeño detalle, también de la mejor calidad. Las introducimos en el campo sin ningún tipo de problema. No hay tampoco controles especiales a la hora de introducir. Nos llevamos también una cámara de vídeo de alta resolución. Ambas grabadoras fueron, a su vez, introducidas dentro de bolsas de plástico de las que se utilizan para cadena de custodia en el ámbito legal. Por ejemplo, para muestras de sangre o de orina, en el caso de ciertos procedimientos de justicia. Son unas bolsas de plástico que tan solo se pueden cerrar una vez. Una vez, a su vez, que están cerradas, cuando quieres abrirlas, tienes que rasgarlas. Por lo tanto, se observa, evidentemente, que la grabadora hubiese sido manipulada en mi ausencia. Es cierto, José Miguel, aunque nos adelantemos un poco, que algunos de los sonidos que parece que se han captado, parece que hay gente que, cuando no hay nadie en el campo de concentración, y ahora lo explicaremos, parece que manipula la grabadora, que mueve la grabadora. Es algo que me ha llamado mucho también la atención, por dos motivos. Una de ellas es la colocación de las grabadoras. Entonces, escogimos la hora del cierre del campo de concentración, de manera que no hubiese prácticamente nadie. Era un día, además, como bien se ha apreciado en el audio, de enero, un frío brutal. A cualquier persona que tenga un poco de empatía con lo que pudiera suceder en los años 40, realmente es penoso, porque íbamos muy bien abrigados, vamos, casi con ropa polar y el frío, vamos, te calaba los huesos una zona muy húmeda, además, hay una serie de riachuelos que bordean el campo de concentración, lo que aumentan el índice de humedad. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Escogimos esa hora porque justamente no iba a haber prácticamente nadie, de hecho no había nadie. Estábamos solitarios dando vueltas por el campo. A su vez, mi compañera Lourdes quedó observando si podía venir alguien o no dentro de la primera barraca, que fue donde colocamos una de las grabadoras. Nadie lo dejamos muy por encima. Soy una persona alta, no es que me conocen, mido un metro y noventa y tantos. Es decir, me fue relativamente fácil llegar a la parte superior de las barracas y dejarlo totalmente oculto. Nadie observó la colocación. La segunda grabadora fue posicionada dentro de la cámara de gas. Y dentro de la cámara de gas, detrás de una rejilla pesada que tuve que levantar, que por lo menos pesaba unos 15 kilos de hierro fundido. Nadie observó el posicionamiento de esa segunda grabadora. Fue colocada a su vez con la rejilla encima e introducida dentro de esa oquedad, pues prácticamente medio metro. Es decir, tuve que meter, la verdad que daba un poco de prurito porque metía el brazo por un sitio oscuro que no veías nada, por donde además, otrora, he de decir que salían los fluidos de aquellas personas que eran ejecutadas dentro de la cámara de gas. Posicioné esa grabadora, puse la rejilla de hierro fundido encima y ahí nadie vio absolutamente nada. Y sin embargo, cuando he revisado también algunos de los fragmentos de grabación, observo que parece como que alguien toca la grabadora. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Es imposible. ¡Gracias! Es muy importante hacer una aclaración, José Miguel, y es que hemos eliminado las franjas donde podía oficialmente por el horario quedar, aunque no hubiese nadie, algún rastro de personas y hemos seleccionado solo las horas en las que esas grabadoras están en la absoluta soledad de lo que es el campo. Luego veremos si hay sonidos explicables o no, pero esas grabadoras están un montón de horas en absoluta soledad. Efectivamente. Por este motivo, justamente cuando posicionamos las grabadoras, decimos la hora exacta, porque a posteriori recortamos los minutos hasta el cierre y evacuación de todas las personas, que eran escasísimas, he de decirlo también, y nuevamente también se recorta el tramo final. Con lo cual, tenemos que imaginarnos, y esto, yo cuando las he escuchado, y la verdad que he vivido muchas experiencias fuertes, cuando las escucho, se me pone la carne de gallina, porque... ¿Pero qué estás escuchando? Claro, ¿qué estoy escuchando? Es una cámara de gas, abandonada, en medio de la noche, en un campo de concentración totalmente vacío, y de repente, ese sonido cambia, y se escuchan cosas. Vamos a hacer una cosa más, antes de empezar la investigación, o vuestra investigación, la que habéis proporcionado con vuestras pesquisas. Ha habido varios especialistas que han hablado de Dachau, algunos incluso, han recogido diferentes cartas que son testimonio de lo que pasaba allí dentro. Rafael Pañeda es uno de los estudiosos que ha investigado en ese campo de concentración donde el psiquiatra José Miguel Gaona y perfectamente... Porque yo creo que es lo importante de esta experiencia, ¿no? Yo creo que el currículum de José Miguel Gaona y ser quienes... Cuidado, no es que desconfiemos de otras personas o no que le salen la psicofonía, pero evidentemente que un psiquiatra de su prestigio durante tantos y tantos años se preste a esto porque tiene interés, curiosidad simplemente, yo creo que es lo que le da un aval importante a este... O sea, ponemos la mano en el fuego absolutamente. Rafael Pañeda, como digo, es desde el otro lado del tiempo uno de sus historiadores, escritores, que incluso ficcionando o haciendo novelas ha rescatado documentos reales de ese campo de concentración. Dachau, conozcamos un poco más. Dachau, nada más subir el señor Hitler al poder, a la cancillería, vamos, a los dos meses ya abre Dachau, para que te hagas una idea. O sea, el 22 de marzo creo que es del 33, de 1923. Entonces, Dachau es el primer campo que se abre, Y van a parar ahí, sobre todo, mucho preso político, mucho intelectual, religiosos, bastante religiosos, por cierto, y es a partir del 41 en que ya se puede considerar campo de la muerte o campo de exterminio, hay que distinguir los campos nazis, campos de puramente de concentración o campos de exterminio que se llama, o campos de la muerte. Entonces, en la carta esta que te comento de José María, él dice que al final solo quedan 200 españoles solo, vivos, ¿no? 200 españoles vivos, algunos, como su abuelo, que con cartas muy concretas que él pudo recoger simplemente son escenas. Como decía José Miquel Gaona, yo no sé lo que hay ahí o lo que no hay, lo que extraeremos esta noche entre todos en esta investigación interactiva, pero sé que causa una especial sensación escuchar ese sonido vacío sabiendo lo que ha pasado ahí. Historias como esta, una carta, una de tantas que recogía Rafael en su propia crónica familiar. Está narrando la muerte de un compañero que se llama Redondo, y dice que murió en la noche del 8 al 9 de marzo de fiebre, piojos y sobre todo de hambre. Dice, dormíamos juntos y murió abrazado a mí, hablándome de sus hijos. Toda la noche la pasé con el pobre cadáver y a la madrugada ayudado de otro español pudimos lavarlo y arreglarlo un poco antes de que se lo llevaran. Claro José Miguel, es que igual es toda la dimensión del lugar que estamos hablando. Es que es muy fácil decir, bueno, incluso por satélite ver un campo de concentración, no es que esto es lo que pasaba ahí dentro. Ese era el infierno. Los que hemos estado allí, yo fui la primera vez, quizá cuando tenía unos 20 años y hace un par de décadas, y revisé, hay unas listas de prisioneros que uno puede ver, están informatizadas y pues empecé a buscar aleatoriamente nombres hispanos para buscar españoles. Me sorprendió el elevadísimo número de personas de Andalucía, del País Vasco, etcétera, etcétera, que es una página como muy olvidada nuestra de España, de aquellos resistentes que en un momento dado sufrieron tanto. El doctor Gaona nos hacía esta propuesta de investigación, 20 horas, recortando dos de las horas donde podía haber intrusos de cualquier tipo. Nosotros tenemos esas grabaciones, las colocamos en Internet, la gente empieza a sondearlas y también empiezan las sorpresas y esta noche seguro que puede haber más. Podéis entrar en contacto en las vías que hemos dicho, 27640, palabra clave Milenio, milenio3 con número arroba cadenaser.com y dejar vuestros mensajes en la web de la cadena SER. Carmen, comenzamos, con parte de ese rastreo. Empezamos con algún sonido en concreto o con testimonios. Mira, vamos a empezar con un testimonio de Adrián Sancho. Él pertenece a Foros del Misterio, es una página web muy activa donde además muchos amigos se han reunido para ver si podían escuchar algo en esas grabaciones. Adrián nos dice que se escuchan como motores y sobre todo algo en lo que coinciden muchísimos oyentes, campanas. vamos a escuchar como nos contaba él esos sonidos que ha podido identificar en las grabaciones de José Miguel Gaona. Pues sobre todo lo que más me ha llamado la atención realmente son sonidos de motores porque hay un montón, tanto sonidos de camiones como de coches y sonidos de motor de aviones también. también hay otros sonidos que son los menos pero también existen como por ejemplo campanas que se escuchan pero esto quizá puede ser por un factor porque me he dado cuenta que allí en Dachau hay una iglesia desde los años 60 entonces quizá pueden venir de ahí las campanas. Se escuchan también dos timbres por ejemplo suenan un ring y después otro ring y tenemos esos sonidos porque además pedíamos a los oyentes que nos dieran el minuto el segundo concreto para ver si gente que no se conocía de nada coincidían precisamente en esos sonidos que se estaban emitiendo. Vamos a ver si tenemos las campanas y también el sonido de aviones. Vamos a ver empezamos con campanas vamos a escuchar muy atentamente pedimos quitamos fondo y a partir de ahora que creo que va a complicar la audición esto es dentro del interior del campo de concentración de Dachau y bueno Geray también intentaré imagino subir al máximo el volumen escuchamos quitamos el fondo Geray que si no la gente va a confundir músicas y fondos con el material habéis escuchado perfectamente las campanas yo creo que son clarísimas constantes incluso podríamos volver a repetirlas Geray puede recuperarlas sin fondo de ningún tipo para que la gente no cambie conceptos esta es la grabación de nuevo que se escuche limpia y muy de fondo efectivamente no es una campanada sino muchas campanadas como repicando escuchamos ahí las tenemos la gran pregunta es José Miguel puede haber un origen real al parecer porque si que hay una abadía lo que no sabemos es primero Carmen se corresponde en cada hora salen cada hora esas campanas no no se corresponde en cada hora es lo primero que la gente ha visto claro y lo primero que nosotros hemos comprobado si por ejemplo a una hora fija cada media hora o cada hora en punto podía ser un campanario que estuviera cerca y por eso se repitieran las campanas en absoluto se oyen en unas grabaciones y en otras no se oye absolutamente nada y además los minutos no coinciden entre ellos José Miguel bueno hagamos una composición de lugar un campo de concentración en una ciudad a unos 16 18 kilómetros de Múnich al nor noroeste en un ámbito rural todos hemos estado una vez creo yo en el campo los sonidos se amplifican en el silencio ante la falta también de edificaciones si bien no es menos cierto que dentro del campo de concentración a su vez la cámara de gas está metida dentro de un pequeño edificio es decir la transmisión de sonidos no es especialmente fácil pero es igual de cierto que al otro lado de la carretera hay una abadía una abadía que yo por lo menos mientras estuve en el campo y estuve bastantes horas tanto en la puesta de grabadoras como en la recogida no escuché nada pero yo no quita evidentemente que quizá no sé a medianoche o a una hora determinada comenzaran a tañir las campanas incluso he habido gente que ha ido más allá que me deja fascinado la actitud de la gente mostrando auténtico alma de investigador han llegado a llamar allí creo o a ponerse en contacto con gente de la abadía o a eso han estado investigando voy a pedir a Geray que me busque el corte de José Antonio Pazo el número 2 donde él mismo nos hace saber hasta lo que pesa la campana que hay cerca caray que investigadores han llegado a obtener hasta esa información porque sí que es cierto que la gente se ha puesto a investigar lo que hay dentro de ese campo cómo podían ser las circunstancias qué tipo de ruido se podían escuchar carreteras cercanas campanarios que es José Miguel lo que pretendíamos que la gente con los medios que hay hoy en día sea capaz de aportar cosas demuestra un ejemplo también de lo que puede suceder con otras investigaciones si de alguna forma dejamos participar al público claro yo creo que es público muy especial muy entusiasta y que ha investigado decías José Manuel Pazo se llama José Antonio Pazo José Antonio Pazo y esto era lo que nos decía sobre la campana pues sí allí parece ser que hay una campana que pesa unos unos 3.000 kilos y que solo la hacen sonar una vez al día pero es que se oyen 7 campanadas en un audio y una hora y media después se oyen 10 campanadas eso con la con la cantidad de horas de grabación que hay me ha sonado bastante extraño o sea parecen como campanas del pasado no sé algo súper extrañísimo todos coinciden José Miguel Santi en la no correspondencia entre las horas habituales y el número de campanadas y además Guillermo fue colocando en tiempo real siempre eliminando esa primera parte y esa última parte vamos con más si os parece aviones vamos con aviones aviones que también ha escuchado mucha gente estos son los sonidos que más generales han sido o que por lo menos se han repetido han coincidido cientos de personas en más de los mensajes que nos han enviado había gente que apuntaba que incluso aparecían algún tipo de aviones antiguos o aviones de hélices daban modelos pasa lo mismo luego escucharemos con motores ha habido gente que ha investigado hasta qué sonidos de motor podía corresponder creo que a las Opel Blitz que había ya en aquella época o sea la gente puede pensar ¿se haría alguna recreación con vehículos de la época mientras estabais ahí? en absoluto en absoluto no había nadie es decir un día de enero de la semana vulgar y silvestre un campo desolado no había prácticamente ni siquiera visitantes no había ningún tipo de espectáculo que mucho menos se hace además en un ámbito que para los alemanes por razones obvias lo cuidan y no hacen de ellos ningún tipo de show un parque temático hemos investigado también si ese ruido que oíamos podía darse en las mismas circunstancias en todos los cortes que hemos subido a la página web en ningún momento parece que surgen cuando ellos quieren y si bien es cierto que surgen tanto al principio de las grabaciones como en mitad como al final el ruido de avión es casi constante en todas las grabaciones vamos a escucharlo escuchamos pero lo que yo escuchaba era como un motor viejo como un aspecto yo pensaba en esto a reacción o algo así pero bueno nos decían avión de hélices en algunas ocasiones tenemos un corte de Miguel a ver si lo busca Geray donde él ha estado también investigando donde está el aeropuerto más cercano por si acaso se ha podido colar algún ruido de avión esto era lo que nos contaba Miguel pues como comentaba en el bloque 40 entre el minuto y medio y dos con diez segundos aproximadamente se oía como el ruido de lo que parecía ser un avión y bueno pues consultando en Google en el mapa en la situación del aeropuerto de Múnich estaba como a unos 35 kilómetros aproximadamente de Dachau pues bueno pues hay una posibilidad de que pueda ser un avión que en ese momento estuviera circulando o aterrizando en ese momento exacto de la grabación también pude ver que había una carretera lo que parecía ser una autovía en un lateral del campo de concentración que supuestamente tendrá bastante tráfico pero si bien es cierto que en otras grabaciones no se ve ningún ruido de motor con lo cual creo que un vehículo no podría ser 1 y 38 minutos vamos a volver a escuchar ese sonido Jerei fondo sin música y de nuevo el motor no es mucho tiempo y sobre todo lo que dicen nuestros amigos no es por agarrar más misterio parece que hay zonas donde no hay prácticamente otros motores y en puntos muy concretos surgen me ha recordado me ha recordado yo no sé qué es pero a los sonidos que se grabaron por ejemplo en Belchite donde parecían aviones antiguos no una sensación de avión a reacción vamos a volver a escucharlo a ver si vosotros lo percibís bueno yo es que no sé Santi opinión a bote pronto yo es que no escucho casi en un avión sino como un motor o como algo no sé si es un motor desde luego es un motor de explosión no tiene nada que ver con el sonido de un reactor efectivamente pues sin querer establecer ningún tipo de analogía pero además es un motor grave es decir estamos sí 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 la acústica perdón para que te centres Santi me parece que es de la cámara bueno me parece no estoy seguro que es de la cámara de gas imaginaros no porque es un sonido muy especial muy pesado es un sonido que se genera pues en la típica habitación en la que no hay muebles ni cortinajes que no es decir con mucha reverberación evidentemente y para que también nuestros oyentes hagan una imagen de lo que es la cámara de gas pues de aproximadamente unos 5 metros por 6 y una altura que resulta muy asfixiante nunca mejor dicho es decir un par de metros es decir la sensación cuando penetras en ello es tremendamente claustrofóbica y si además la ducha está mucho más cerca de nuestra cabeza que lo que hemos imaginado en películas por ejemplo mucho más es decir alzando cualquier persona de estatura media simplemente alzando ligeramente el brazo puede tocar el techo entonces crea una sensación realmente muy muy claustrofóbica la sala es tremendamente reducida y si además observas que en algunas paredes hay arañazos de las personas que fueron gaseadas evidentemente la composición del lugar y la acústica aunque oiga sonidos su significado cambia esa disposición del lugar por terrible que nos parezca obedece obedecía a razones económicas personajes como Adolf Eichmann que diseñaron al milímetro esa solución final directamente diseñaron espacios en los cuales la cantidad de gas fuera suficiente como para matar pero que no se desperdiciase nada con lo cual el espacio era reducido para usar en cada en cada ejecución la cantidad mínima de gas necesaria y que de esta manera costase más barato de hecho el propio empleo del gas venía de una cuenta tan sencilla como cuántos millones de balas iban a hacer falta para ejecutar a los prisioneros de una forma tradicional se hacía cuenta de que con gas nos va a salir mucho más barato y esa era la razón ahí surge el temible ciclón B el ciclón B que era un insecticida hay polémica todavía sobre si se utilizó a pleno rendimiento el asunto de las cámaras de gas de Dachau otros afirman que no pero claro con todos los datos que hay y la polémica que hay interna sobre qué pasó en cada campo de concentración al final no vamos a saber nunca hasta qué punto todo eso funcionó como muy bien ha dicho José Miguel Dachau no se concibe en principio es uno de los primeros es el primer campo pero no se concibe como un campo de exterminio eso viene después y sus capacidades como tal eran relativamente modestas pues comparadas a Auschwitz hasta el punto de que lo hablábamos al principio del programa micrófono cerrado hasta el punto de que llegó el punto de que los hornos crematorios no daban abasto y entonces había que exportar cadáveres en el ferrocarril propio a otros lugares para que fueran incinerados porque directamente la capacidad de los crematorios propios no daba si había trenes llenos de muertos para ir a otro campo de concentración a que los quemasen allí sí sí existen los testimonios de los prisioneros que salvaron la vida empleándose en este en este macabro en esta macabra tarea y que había dos prisioneros concretamente que eran los encargados de cargar vagones y vagones y vagones de cadáveres quedan llevados no se sabe muy bien dónde a deshacerse de ellos luego escucharemos sonidos de trenes también también aparecen sonidos de trenes también aparecen dos cosas antes bueno no se lo pregunto luego a José Miguel sobre carreteras y posibilidades sonoras para generar este sonido de motor vale antes si quieres escuchamos otra pieza otra joya de este proyecto ya que hablábamos antes de aviones vamos a escuchar otro de los sonidos de lo que puede ser un avión nos decía de un avión antiguo era Sergio Melero en el corte 1 quien nos informaba después de oír como una especie de bocinas o de alarmas como si fueran pasadas de aviones antiguos a partir del bloque 2 se escucha de fondo una bocina una especie de bocina o una alarma una especie de alarma concretamente desde el segundo 51 hasta el minuto 47 muy muy débilmente he tenido que amplificar muchísimo muchísimo el sonido luego en el bloque 3 se repite un poquitín la alarma al principio y corta y empieza una especie de sonido característico al sonido de las hélices de los aviones yo lo reconozco porque como vivo cerca de un aeropuerto es un sonido muy concreto y aparece en el bloque 3 empieza a aparecer el sonido de aviones con hélices aunque es en el bloque 4 en el minuto 8.55 minuto 9.37 donde ya se hace el sonido más vivo donde empieza a nacer en el 8.55 como si fuera pasando por encima de donde está situada la grabadora como pues el típico sonido de un avión pasar por encima nuestra pero con un avión ya te digo como con hélices antiguo que nivel que detalle y os agradecemos muchísimo gente que es implicado a fondo gente que no conocemos y que se ha unido a este proyecto de achau que también es un proyecto de comunicación de interactividad y bueno tenemos algo de esos aviones si tenemos ese sonido donde nos decía él en el minuto y segundo exacto a ver que escuchan los oyentes vamos a ver a mí esto me deja es decir soy yo una especie de motor y de planeo ahora vamos a ver José Miguel el campo había tráfico constante que filtrando el sonido de los coches pueda entrar así por los resquicios del edificio y generar este sonido cuántos coches pasaban por allí qué sonidos escuchabais allí en alrededor del campo pues hay algunas carreteras muy muy secundarias pero quizá no podrían explicar un sonido tan intenso como el que acabamos de percibir que me ha recordado lo del chite casi además por encima del micrófono vamos me llama muchísimo este es uno de los sonidos que lo he escuchado yo también en particular es uno de los sonidos que más me llama la atención porque en principio debo de recordar a los oyentes que la grabadora se ha dejado en una habitación con una acústica neutra es decir que ahí no no hay nadie no pasa nada es decir no hay movimientos y está acústicamente bastante aislada del resto y sin embargo se percibe esta especie de ulular empieza increchendo además y en un momento va subiendo subiendo vamos yo cuando escuchaba esto hace unos días se me ponía la carne de gallina dios mío que cosa más extraña vamos a poder escucharlo vamos a poder escucharlo porque yo creo que cada uno de estos documentos merece una doble pasada sabéis que podéis intervenir 27640 palabra clave milenio para dar vuestra opinión seguiremos en la segunda hora con el proyecto de Achao lo que opináis lo que estáis investigando ahora milenio3 con número arroba cadenaser.com y la página web cadenaser.com todo abierto y los archivos en ikerjimenez.com para que este proyecto continúe queremos saber qué ocurre qué puede pasar en un lugar así de momento escuchamos entre comillas lo que algunos amigos que han investigado sobre los sonidos que los han sondeado dicen les parece el paso de un avión desde luego el sonido sea lo que sea repentino sorprende aquí decíamos que nos ponía la carne de gallina que tienen explicación pues mira ojalá tengan explicación pero de verdad que que nos parece muy próximo y a mí a mí me sorprende yo no había oído estos sonidos no los había oído estos en concreto seguimos seguimos con Víctor que nos decía que él escuchaba coches camiones incluso sirenas como si fuera una ambulancia tenemos primero lo que nos contaba Víctor Cuenca eso es lo que nos decía en este corte en dos he creído escuchar un avión bastante claramente en otros dos coches o camiones sonidos que se repetían y luego ya he escuchado sonidos que me resulta más más difícil identificar por ejemplo he escuchado lo que podría parecer una sirena sonidos metálicos en otro he escuchado golpes repetidos golpes secos y fuertes una especie de maquinaria que se ponía en marcha y en otra ocasión un golpe como de de portal cerrar podemos saber algo de esa ambulancia sirenas coches mira él nos contaba que la maquinaria la tenía muy identificada porque él durante muchos años ha trabajado en una fábrica e incluso nos comentaba cómo le sonaba a cuando arrancan las máquinas aceleran y deceleran eso nos lo decía si quieres lo escuchamos cómo nos cuenta su experiencia en la fábrica y luego escuchamos el sonido sí de lo que más me ha llamado la atención ha sido precisamente en el bloque 25 esos eran de los sonidos más claros a mí también la impresión que me daba era que era como una especie de maquinaria que se pone que se pone en marcha yo he trabajado un tiempo en una fábrica y es la sensación que me ha dado aunque tampoco podría asegurar que se tratará de eso de una máquina cuando le das al arranque y se pone en marcha o sea o sea que da la impresión de que este hombre por su oficio traza un paralelismo escuchamos esas sirenas primero creo que las tienen preparadas nuestros amigos vamos a escuchar algo que nosotros hemos llamado ambulancia que parecen como unas sirenas claro hay que decir una cosa aquí lo estamos escuchando en los cascos y yo oigo de fondo ¿lo habéis escuchado? sí esa especie como de sonido de ambulancia yo no sé si moderna o antigua pero un sonido de ambulancia quizá a la gente que lo vaya a escuchar este programa por internet le va a resultar mucho más difícil eso hay que decirlo también hay que advertir este programa en cuanto se cuelga tiene eco en todas las plataformas de internet tremendo entonces claro la compresión que se hace en internet mucha gente como no escucha en vivo y lo escucha en internet es que va a escuchar la mitad se pierde parte de la calidad claro y nosotros estamos teniendo una audición José Miguel que es la más precisa con estos cascos concretos profesionales y claro yo no sé cómo está llegando la gente por eso queremos su opinión pero aquí yo escuchaba de fondo una ambulancia bueno en el silencio de la noche yo creo que el sonido de una ambulancia prácticamente me atrevería a decir que a un kilómetro en un silencio absoluto o sea que este podría ser muy explicable yo lo daría como muy explicable alguna ambulancia en alguna carretera alrededor en un momento dado de madrugada evidentemente pero sí yo creo que es bastante explicable yo creo que es bueno que algunos los descartemos prácticamente no nos sorprenden tanto como los anteriores pero se demuestra que si hay una sirena ejerce tal potencia que se cuela vamos con otras cosas con lamentos por ejemplo o aullidos Maben Pérez también de Foros del Misterio nos comentaba que ya ha escuchado gran parte de las grabaciones coincide en las campanas nos apunta además cerrojos de puertas o puertas cerrándose y un lamento un lamento que la estremecía pues lo que más me ha llamado la atención ha sido se escuchaban muy bien unas campanadas que yo estuve informándome por si había dentro del campo de concentración una campana un campanario o algo y es verdad que que hay una campana que hacen sonar todas las noches pero se supone que una vez yo no tengo más información pero sí que se escuchan en muchos cortes en muchos bloques sobre todo en los de la cámara de gas se escucha campanadas repetidas siete en un bloque otras siete en otro otras dos en y así entonces la verdad es que casi plantearte muchas preguntas y luego también por ejemplo un portazo de puertas cerrojos como si se se abriesen se cerrasen en uno de los bloques también se oye un lamento un lamento bastante pronunciado en un principio y luego otro repetido más apagado que eso es lo que más me ha llamado la atención 1 y 52 minutos escuchamos muy atentamente somos nosotros esta noche la que os escuchamos a vosotros porque habéis hecho una gran investigación lamentos y aullidos sí tenemos el extracto de esa grabación donde parece que de verdad se oye como un lamento de alguien vamos a escucharlo vamos a ver Geray cierto a ver si podemos ponerlo otra vez yo claro con los cascos no escucho como un alarido de fondo es más complicado incluso que a veces algunas psicofonías que hemos puesto porque claro las grabadoras deben estar a pelo José Miguel lo que hizo fue como buen experimento científico que pretende aislar tenerlas dentro de ese recipiente no quería que nadie las tocase mira os voy a ser sincero soy de ciencias puras y duras ortodoxo desde niño criado en la ciencia más pura que hay es decir si no lo veo no lo creo la experimentación ante todo escucho con mucha atención vuestro programa igual que otros a lo largo de todos mis años de vida pero no es menos cierto que como buen científico también cada vez que escucho una cosa digo bueno veremos esto lo quiero hacer yo yo entiendo que algunas personas puedan a su vez dudar de lo que yo he hecho sería también muy sano desde el punto de vista de ciencia lo que si os puedo asegurar que intenté utilizar todo lo que he aprendido de ciencia a la hora de preservarlo para que las críticas al menos fuesen lo menos sesgadas posible es decir las grabadoras os aseguro que estaban totalmente aisladas lo podréis ver a posteriori si se pone en televisión o no selladas puestas en un sitio nadie tenía acceso a ellas evidentemente quizás eso pudo aislar un poco los sonidos porque una lámina de plástico yo estoy convencido que este mismo alarido tiene toda la pinta sea lo que sea provenga de donde provenga de que si no hay esas bolsas o ese en bien hay que decirlo así del experimento y de su rigor da la impresión de que eso sonaba bastante fuerte incluso y que nosotros no tenemos a un segundo nivel de audio por ese precinto de alguna forma que tiene la grabadora podemos escucharlo porque es que yo lo escucho perfectamente me da mucha pena sentirme igual yo no sé luego vemos si la gente lo está escuchando o no porque me da mucha pena que igual la gente que esté ahora circulando en un vehículo que tenga otros sonidos que no esté quizá con los cascos muy sutil claro es que es muy sutil pero de verdad que lo estamos escuchando Jerry volvemos a poner ese alarido si quieres varias veces hay un momento en que parece un alarido de mujer o algo así que surge de fondo que no se parece a ningún otro sonido vamos a escucharlo tampoco parece un animal no ni una sirena ni una sirena que dice la gente Carmen están oyendo los sonidos si los están oyendo la casa la gente que no ha investigado de que está simplemente escuchando la radio lo perciben pues mira por ejemplo Molly nos dice por internet y con casco se oye débilmente pero se aprecia el sonido de las sirenas Álvaro dice el sonido de ese avión no puede ser el extractor de la cámara de gas las campanas me ponen la piel de gallina nos dice otro amigo Santi no sé qué efectivamente que era una de las cosas que había pensado me acabo de dar un susto yo ahora cuando lloré y he puesto la música esto me ha pasado pocas veces os lo juro que en fin yo estaba así y digo qué sonido se está filtrando ahora digo o sea de dónde viene y claro es que llevamos tan tiempo sin fondo que es muy raro en este programa perdona Santi cuando estábamos hablando antes de efectivamente de motores en las cámaras de gas es que había un motor y era el motor del compresor que primero introducía introducía el gas y luego extraía para que pudiesen ser retirados los cadáveres sin peligro que por cierto hablando del ciclón B y de alaridos en esas cámaras de gas la cosa llegaba a tal cinismo en cuanto a la explotación económica de la muerte que el ciclón B proporcionaba una muerte lenta agónica terrible por asfixia y hay venenos mucho más activos y mucho más rápidos pero también mucho más caros de producir por lo cual se optó por este en concreto por eso quedan las marcas en las paredes efectivamente de hecho en su momento cuando comenzaron los experimentos a la hora de ver cuáles eran los métodos más rentables uno de los primeros que se realizó fue en minas abandonadas con explosivos con dinamita los cadáveres los cadáveres de personas que estaban vivas porque no era deshacerse de los cadáveres sino matar a las personas que estaban vivas las personas a su vez que iban a recogerlos quedaban tan traumatizadas que Heinrich Himmler desechó ese método luego también lo hicieron quizá está más versado que yo que es una biblioteca andante con inyecciones de gasolina directamente en el corazón y también los famosos camiones con los escapés de gas puestas hay algunas fotografías allí José Miguel que son que yo las he visto en tu grabación que son lo más espiruznante que la mente humana es un ejemplo de donde llegó la mente humana es terrible el valor de la vida era nulo obviamente era totalmente nulo llegaba al punto que muchos presos optaban por suicidarse de hecho la alambrada electrificada electrificada que rodea el campo de concentración en gran parte de las ocasiones no era solamente para evitar que los presos pudieran escaparse sino servía justamente de puerta de escape para aquellos que querían suicidarse impresiona cuando vas a los hornos crematorios y observas que hay unos ganchos en la parte superior y hace unos momentos has visto que exactamente en tal gancho habían ejecutado a una persona y de repente tienes el gancho lo tienes ahí con los mismos detalles lo comparas con la fotografía los mismos arañazos las mismas sombras y está ese gancho mirándote ahí obviamente ya sin ningún cuerpo o vas a los servicios donde se hacían sus abluciones matinales para empezar el día y ves ese lavabo y acabas de ver hace un momento que del grifo una persona colgó un cinturón y se ahorcó por ejemplo seguimos ahora vienen las noticias se está generando aquí un clima que bueno pues es radio es investigación y es impresión que es lo que nos produce esta página oculta de la historia quedan disparos Carmen quedan un montón de sonidos gritos lamentos disparos vamos a analizarlos vamos a seguir con este proyecto de Achau a la vuelta después de las noticias aquí en la SER con bolsas de precinto las grabadoras y hemos puesto todo ese material para que lo analicéis hemos escuchado ya motores supuestos aviones sirenas que esas parece que puedan tener una explicación y además parecen más lejanas y hasta algún alarido que nos ha puesto los pelos de punta ¿qué valor puede tener todo esto? eso lo podemos debatir luego si os parece pero sigamos escuchando sigamos adentrándonos en estas entrañas ¿no? de la historia más oscura que ha habido en el siglo XX creo hacer el trabajo de Fermín y de Carlos Largo que están sacando y extrayendo en tiempo real un montón de documentos que siguen llegando y nos llega uno que es una voz además lo interesante es que la gente las personas los oyentes daban los códigos lo han hecho perfectamente lo que en televisión llamaríamos teceos el lugar exacto de la cinta del archivo donde encontraban el sonido así se ha hecho una cosa que no se ha hecho jamás yo creo antes en la radiodifusión española que es tener por ejemplo la certeza de que 200 personas han indicado lo mismo y lo han interpretado de la misma forma que también es interesante vamos con una voz había varios amigos que nos hablaban de voces de una especie de susurros en ocasiones de conversaciones en otras y de una voz infantil como nos decía Enrique González en el corte 3 él escuchaba una voz infantil que para él acababa como una palabra como en mí o algo así pero no lo entendía muy bien vamos a ver lo que nos dice él y luego escuchamos esa voz una especie de puerta metálica algo pesado metálico que se cierra yo lo he identificado como una especie de puerta metálica a veces arrastrando o a veces como ya un chirrido más característico no sé a qué se puede identificar pero sí suena metálico y por último ya lo que de sonidos que parece identificarse como 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 voces como voces algo ya más humano parece lo que se puede identificar yo destaco un poco el que más me llama la atención de todo es una voz infantil o femenina que es muy clara que es bastante clara yo no sé identificar lo que quiero decir no lo sé pero sí parece que termina en mí haber sido en mí bueno dos y diez minutos evidentemente hay que escuchar esa grabación es muy emocionante escucharlos a vosotros diferentes oyentes de diferentes puntos de España del mundo que se han volcado en este proyecto interactivo bueno pues esa voz que está así que nos pone los pelos de punta esa misma voz que para uno será masculina para Enrique como nos decía era femenina o de niño e incluso nos apuntaba en lo que podía decir oh mein Gott oh Dios mío pues vamos a hacer una cosa Geray al máximo y a ver qué sale por ahí bueno yo he escuchado una especie como de de lamentos ¿no? o de alguien como hablando yo sí que escucho a alguien hablando pero no sabría identificar lo que dice yo también y es bastante hay mucho ruido la grabación suena como con mucho ruido es el barracón por lo tanto José Miguel es probable de todos modos imagino que también está tan distorsionada porque se ha amplificado mucho ¿no? claro porque está muy muy distorsionada está muy distorsionada pero sí sí que es cierto que parece que es hay una voz una voz humana de fondo como una voz humana que además no dice nada coherente no lo podemos escuchar yo no sé si incluso igual hay que bajarla no lo sé Geray vamos a volver a escucharla varias veces son como palabras una cadencia oh my god pero hombre eso es eso es la haciendo caso de lo que nos decía la gente de lo que entendían yo no oigo eso pero es algo humano sí sí es algo humano clarísimo sí es desde luego la modulación del sonido indica un que está generado por un ser humano por una persona ¿no? esto me llama muchísimo la atención vamos a escucharlo más bajo Geray con menos volumen porque yo creo que se escuchaba hasta mejor el inicio vamos a escucharlo pues a mí me parecen como lamentos exactamente como lamentos sí completamente y además efectivamente es una voz humana es de esas voces que a veces uno puede escuchar hasta en su propia casa que se interponen varias paredes a lo mejor que escuchas al vecino hablando en su casa pero desde luego sí que se identifica como algo salido de una garganta humana y tampoco son palabras muy claras ¿no? no sé esta no me ha gustado nada quiero escucharla otra vez Geray porque es que estoy con la intriga yo es la primera vez que las escucho y quiero preguntarle a José Miguel algo bastante impresionante sobre el sonido del silencio del propio silencio no hace falta que haya nada más escuchamos el lamento pues es un sonido como un lamento como alguien no sé rompe rompe lo que acabas de decir del silencio porque no nos vamos a engañar son 20 horas de grabación que hemos colgado en muchas de ellas obviamente lo que se escucha es lo que cualquiera de nosotros en una habitación sin muebles escucharíamos unos sonidos lejanos quizá o tal pero claro de madrugada en un sitio tan aislado en el que no hay nadie llama la atención cualquier pequeña subida cualquier cambio cualquier cambio de tono o del color del sonido ahora no es menos cierto que hay en toda la grabación un sonido de fondo es decir el silencio tiene sonido y es algo que me llamó mucho la atención a pesar de que no se escucha nada siempre se escucha algo es decir hay un tono de fondo que siempre está acompañando a la grabadora y realmente si uno es aunque no sea muy fácilmente impresionable el conocer donde están hechas las grabaciones impone es un silencio que a mi me ha llamado mucho la atención yo lo he escuchado muchas de estas grabaciones hace unas cuantas semanas previo a la realización de este programa y la verdad que cuando estaba en mi camita por la noche con la luz apagada y comenzaba a escuchar estos tonos vamos he de ser sincero vamos tú me conoces he estado en guerras voy por África es decir que vamos no me corto un pelo no soy fácilmente impresionable pero tenía que apagar la grabadora ¿y por qué? ¿qué tenía eso? evidentemente algo que conecta con lo más profundo que también tenemos nosotros puedo hablar ahora quizá como psiquiatra evidentemente sé que son sonidos generados en un sitio con una carga emocional que habría que ser muy psicópata para no sentirse impresionado por cualquier cosa que ronde este elemento ahora bien cuando este silencio se rompe como en este caso que se escuchan voces y tal y cual yo realmente por ejemplo esta voz no la había escuchado he de reconocer que no he escuchado todas las horas he escuchado gran parte de ellas pero es muy difícil escucharlas todas por eso el proyecto de que tanta gente a la vez pueda escucharlo y nos indique pero la verdad que me impresiona mucho alguna atrocidad casi en titulares Santi que tengamos que saber para hacernos una idea de donde surge por ejemplo este lamento pues muchas sin ir más lejos te contaré que no es ni mucho menos por desgracia si es el más benévolo pero no es ni mucho menos el único experimento que se hizo entre esos muros los prisioneros y los muertos de Dachau tienen el mérito de que por ejemplo la carrera espacial tal y como la conocemos a día de hoy no hubiese sido posible sin ellos y es que allí trabajaba el doctor Hubertus Stroholm que pasa por ser el padre de la medicina espacial pero claro cuando empezó a trabajar después de la guerra en Estados Unidos se llevó todo el material que había recopilado con prisioneros de Dachau a los que por ejemplo sometía a pruebas de resistencia como meterles en una cámara de presión para simular sin ningún tipo de protección ni de traje ni de nada una altitud de 20.000 metros 20.000 metros que pasan al cuerpo prácticamente como bien dice Santi lo que hacían era provocar un vacío efectivamente y si hay unas fotografías que imagino que habrás visto de los presos porque habrás claro todo como buenos alemanes lo documentaban fielmente con gráficos de la presión interior de la temperatura del individuo es decir todo pero que pasaba que el individuo reventaba claro prácticamente si si y de hecho no era la única por ejemplo otro de los experimentos de Stroholm fue coger a un grupo de gitanos concretamente y para ver no se con que finalidad que cantidad de agua de mar podía beber el ser humano sin morir entonces se les engañaba tratando agua de mar de tal manera que seguía siendo y teniendo todas sus propiedades pero no sabía y esa era el agua con la que se les alimentaba y esa era el agua potable que se les daba evidentemente todos murieron antes de dos semanas algunos pues presas de delirios terribles y en condiciones muy malas yo creo que el documento más terrible es el del coronel Buchner que fue uno de los primeros médicos norteamericanos que llegó allí y que bueno luego se jubiló como profesor de mérito de la universidad de Luisiana y contaba que lógicamente las tropas norteamericanas cuando liberaron el campo se encontraron imagínate un terrible panorama y su primer impulso lógicamente fue alimentar a esas personas y él fue de los que tuvo el terrible deber de decirles que el grado de inanición era tal que no se les podía dar de comer o al menos no se les podía dar de comer incontroladamente y que se suspendiera inmediatamente el reparto de alimentos porque había que empezar muy poquito a poco porque directamente una comida copiosa podía matarles en ese instante yo creo que el sentimiento de esos presos que vieron como esa comida que tanto necesitaban de repente también se les racionaba de esos soldados que la tenían a su mano pero no se la podían dar es una escena inenarrable y posiblemente parte de lo que provocó otro de los horrores de Dachau que fue lo que sucedió en la liberación porque también hubo un pequeño exceso por parte de las tropas aliadas y es que los norteamericanos se encontraron con ese panorama que algunos de los soldados no pudieron reprimirse y muchos de los guardias de las SS fueron ejecutados sumariamente sin juicio y en el momento con un tiro en la nuca justo en el mismo sitio donde ellos mismos habían hecho lo mismo años antes es una página muy oscura y diabólica del ser humano que se traduce en esta noche por lo menos en sonidos del proyecto Dachau continuamos Carmen continuamos con Mamen Pérez que nos decía que ella también oía como una especie de jadeo respiración bastante fuerte un golpe que ella asemejaba a un disparo y un pájaro vamos a escuchar lo que nos dice Mamen en ese corte 2 y luego escuchamos los sonidos en uno de los bloques de las barracas se oye y este yo creo que es el que más más inquietado porque era como una especie de jadeo o respiración fuerte y muy cerca de muy cercana que se diferencia totalmente del ruido del ajetreo de a lo mejor lejano del tráfico o algún ruido que se puede percibir de fondo pues este se diferenciaba mucho estaba muy cercano y luego golpes metálicos un golpe muy fuerte que yo percibí como un disparo desde un principio no sé por qué pero parecía un disparo porque era muy fuerte un pájaro también y y luego también un un saludo una llamada atención muy enérgica así con mucho énfasis como una voz humana esto ha sido como rebuscar intentando llegar a un tesoro muchos oyentes por estar tiempo por elegir bloques que quizá han sido menos transitados han encontrado cosas sorprendentes porque eran muchos elementos los que mencionaba Mamen Pérez nosotros nos hemos hecho eco sobre todo de los que se repetían en el momento exacto donde nos decían porque sí que es cierto que la gente puede escuchar muchas cosas a lo largo de todas las grabaciones pero hemos extraído los que más gente se refería a ellos argumentando eso que estuviera en el minuto y en el segundo exacto donde nos decían ¿qué vamos a escuchar ahora? hay un disparo tenemos la psicofonía la grabación de lo que presuntamente es un tiro y se oye bastante bien se oye además como un golpe muy fuerte pero además como con un retumbar con un eco claro nos hacía referencia a dos cosas o un tiro o como si se cerrara una puerta del barracón fuertemente una de las dos cosas era entre lo que se dividía la gente bueno cerca del lugar donde se hacen en las grabaciones existe un sitio es un lugar la verdad entre lo que era la cocina y las cámaras de gas un árbol particularmente la verdad que tampoco está señalizado con un pequeño monolito pero era el lugar donde se ejecutaban a las personas se les hacía arrodillarse y de un tiro en la nuca justamente perdían la vida pero esto está avanzando de docenas de cientos y de miles entonces de una sola atacada por ejemplo se ejecutaron a 500 prisioneros rusos es decir esto era esto era el pan de cada día cuando hoy en día hablamos de la pena de muerte o de se va a ejecutar un preso en Carolina del Sur o no sé dónde y tal y cual y todos estamos como en vela pero estamos hablando de unas cifras de unas cantidades de sufrimiento como estará ocurriendo ahora mismo en otras partes del mundo y que no conocemos por ejemplo con toda seguridad también había otros experimentos agregando lo que muy bien ha dicho Santi como por ejemplo la supervivencia en agua fría esto era pues para de alguna manera implementar los conocimientos en relación a los pilotos que volaban por el Atlántico Norte con objeto de saber qué tipo de protección tienen que llevar etcétera entonces os podéis imaginar las fotos que se encuentran allí también de pobres personas desvalidas unas prácticamente desnudas que las sumergen en bañeras con hielo y van tomando las temperaturas y están además los documentos originales con el minuto 1 minuto 2 la temperatura del cuerpo a la temperatura exterior y finalmente el exitus que en medicina que significa la muerte otros con uniforme de piloto etcétera y otro tipo también de investigación tremendamente cruel era conocer los cambios que existían en el cuerpo sobre todo en un organismo que no hubiese sufrido prácticamente estrés entonces algunos de los presos los introducían en una habitación donde eran automáticamente decapitados de manera que se estudiaba el cerebro y el organismo las suprarrenales que son las que justamente se agregan cortisol etcétera pero sin sufrir aparentemente porque desconocían el motivo por el que eran llevados allí y colocados en un sitio realmente a traición donde eran decapitados instantáneamente una de las naciones más cultas y más preparadas del mundo y que llega a sofisticar de esta forma como ha ocurrido a lo largo de la historia con otras muchas zonas del planeta la maldad llega a generar una maldad que es que nos sorprende 65 años después y nos deja con los ojos como platos a qué nivel se llegó y sobre todo si imagináis claro porque al final son imágenes en este mundo audiovisual son imágenes bueno qué impacto pero si imagináis la impotencia de esa gente que era sumergida en agua helada y que estaba como cobayas humanas de estos dirigentes ha quedado algo de eso ahí me gustaría volver a escuchar antes de pasar a lo siguiente porque a mí me ha sorprendido porque dices puede ser claro es lo de siempre el sonido de una puerta el sonido de un golpe pero cuando hay grabaciones psicofónicas vamos a llamarlo así tienen algo que no sabemos bien qué es pero que se repite esto científicamente desde luego José Miguel pues no tiene quizá un sentido pero las psicofonías que creemos a lo largo de la historia que tienen ese algo muy subjetivo evidentemente pero comparten una especie de sonoridad muy especial no es este sonido que hago yo ahora al micro o cualquier otra cosa es como una veladura es algo raro sinceramente y repito esto es subjetivo te da la impresión de que son sonidos como de otra época que se han quedado enganchados tienen como una gravedad están como desvaídos y se notan los golpes vamos a volver a escucharlo porque a mí este me ha impresionado tiro, golpe tiro, golpe, detonación se ha calificado de muchas formas continuamos bueno nos llegan a decir el modelo de rifle que puede ser soy bastante aficionado a las armas y el ruido pese a su distorsión tiene mucha similitud con el disparo de un rifle Mauser modelo Kar 1898 que se usaba en la infantería alemana eso es hilar fino nos lo decía Antonio y lo agradecemos lo agradecemos Antonio que estéis ahí al quite que tengáis esos datos si es verdad que parece un disparo como muy pesado si es que es un disparo seguimos seguimos con lo que apuntaba antes Mamen y José Antonio Pazo ya nos decía que le impresionaba bastante el sonido de un pájaro sobre todo porque no se escucha ningún otro animal o los oyentes no escuchan ningún otro animal durante todas esas horas de grabación un gorrión un pajarillo que parece que cuela su voz allí a ver que puede ser José Antonio en el corte 1 nos lo comentaba bueno lo más significativo y que me ha desconcertado bastante han sido han sido unos audios sueltos como uno que no tenía ninguna duda que era un gorrión o sea en 20 horas de grabación que hay únicamente un gorrión una gota de agua un disparo unos unos ruidos de sirena unas cosas extrañísimas que entre ruidos de motores de de trenes y esto es lo que se escucha es muy cortito el audio vamos a ver si lo oyen porque sí que es cierto que más oyentes nos hacían referencia a esa especie de piar de un pájaro y lo que voy a escuchar es como un silbido como una lo que está poniendo son los trenes bueno bueno este es espectacular José Antonio también hacía referencia a trenes que era el segundo sonido que teníamos y este sí que se oye muy bien vamos a repetirlo de pitar de un tren antiguo incluso lo bajamos un poquito porque algunos pegan muy fuerte el sonido de fondo escuchamos bueno José Miguel esto que puede ser y porque aparece solo en ciertos momentos pues la verdad que suena como el silbido de un tren sin embargo la estación justamente donde que llegaba la línea férrea está clausurada obviamente desde aquella época todavía se conserva el andén eso sí que me impresiona mucho había un tren que llegaba hasta allí con los cuerpos y con las víctimas y con los que iban a ser prisioneros efectivamente justamente en un lateral del campo de concentración pero para que os hagáis una idea es decir la vía férrea como tal está anulada hace montones de años impresiona mucho como te estaba diciendo subirse al andén y pensar que donde tienes tus pies miles de personas caminaban hacia la muerte pero evidentemente el tren como tal no existe pon otra vez Jerry por favor pon otra vez porque yo estas cosas esto es un es que claro fijaos en una cosa yo íbamos a escuchar el pájaro que es algo seguramente mucho más explicable sí es el campo claro el campo aparece un pájaro pues bueno es un pájaro no pasa nada como la sirena anterior pero un tren y además con ese sonido como antiguo es que hay una hay una cosa que quería decir es que eso es el silbido de una locomotora a vapor es decir a los trenes de hoy o tienen pequeñas sirenitas digitales o ese claxon muy característico de las locomotoras diésel que es inconfundible también el silbido ese de película no lo tienen ya el silbido es el silbido característico de un silbato a vapor eso te lo puedo garantizar ahora mismo lo escuchamos bueno yo ahora lo acabo de escuchar que se me han puesto los pelos de punta además con el eco característico de cuando sale el vapor a través del silbato y retumba en todos los que lo están oyendo la verdad que pero es que además no es José Miguel que es como la ciencia en el fondo no se ha metido aquí jamás ha huido no me extrañan también porque ha habido gente que ha pues que ha ido al otro lado y evidentemente y mucha gente hay que decir que en estos sonidos que ha perdido la cabeza muchos de los investigadores que sería otro misterio largo de contar otro día yo creo que acabaron casi poseídos entre comillas por la sugestión o el problema psiquiátrico que nacía de creer que ellos solos estaban en contacto con algo es una patología muy interesante pero lo cierto y verdad es que tienen un sonido tan peculiar que si yo me pongo a silbar o incluso pues hay otra limpieza hay otra forma es que es como por detrás del sonido es esa sensación que aparece en todas las grabaciones que pueden ser reales es un pitido de sonido pero que no está en primer plano no sé cómo explicarlo está como en la tramoya de las cosas yo quiero escucharlo otra vez yo sé que porque es que yo ahora mismo y alguno está diciendo bueno Iker vale ya pero es que yo estoy escuchando esto por vez primera sé quién lo ha obtenido sé dónde es y me parece muy interesante el pitido el segundo pitido del tren si es que es un tren en fin yo creo que no hay palabras y es que hay como un eco y parece que es que el tren está más cerca sí como si estuviese a punto de salir efectivamente los pitidos típicos del tren que está despidiéndose de la estación en un andén donde ya no pasa ningún tren en un andén como en las películas cuando sale hay una estación abandonada que está la hierba ha crecido sobre los rieles y evidentemente vamos que no pasa ningún tren porque esa línea no va a otro sitio es decir los ocho grandes campos de exterminio tenían sus propios ramales ferroviarios que daban servicio únicamente a la instalación y moría ahí la línea es decir luego la locomotora daba marcha atrás para incorporarse otra vez al ramal principal vamos a ver vamos a ver si conectamos rápidamente con Guillermo León una de las personas que también ha trabajado de lo lindo para conectar todo esto para que esté a disposición quiero darme cuenta algunos detalles y él también ha encontrado algunos golpes raps dice golpes muy secos detonaciones muy extrañas José Miguel si no te he cortado no simplemente afirmar lo que acaba de decir Santi el ramal acaba ahí es decir no es que pasara de largo parara en un momento dado y siguiera la vía hacia otro destino era un ramal único y exclusivo para llegar al campo es decir yo he visto con mis propios ojos el final de la línea más aún la línea férrea corre perpendicular a la reja del campo es decir una vez que llega evidentemente contra la reja tiene que parar porque si no se saldría del riel y entraría dentro del campo de concentración es decir muere ahí da la impresión de que hemos abierto una puerta no sé hacia dónde la gente ha aceptado la invitación han indagado han rebuscado han encontrado cosas más cosas más cosas vamos a poner a ver si oímos el pajarito porque aunque el campo está muy cerca tendría que haberse grabado durante esas 20 horas más pajaritos y solo se graban una vez y además a la gente no sé por qué le ha inquietado cuando es algo muy normal bueno vamos a escucharlo sí se oía perfectamente al principio sí pero eso entra dentro de lo explicado lo curioso es que debería ser la banda sonora habitual de todas las horas ¿no? hay una voz también hay pájaros habitualmente claro claro es un ámbito rural aunque tiene el pequeño pueblo de Dajau cerca pero es un ámbito puramente rural evidentemente a lo largo de la noche en ocasión los pajaritos pían y más aún cuando se acerca el amanecer con lo cual aquí como pasaba con la sirena es un pájaro que por situación concreta por la rama del árbol que ha elegido pues se le ha escuchado más y punto seguro ¿no? tiene mayor trascendencia otra voz que identifican es en el bloque 10 que hemos puesto en la página web el minuto 818 y la voz según nuestros oyentes dice más arriba pero otra voz humana otra voz que ellos identifican como humana más arriba escuchamos no yo aquí sí que no escucho lo dice en vez de más arriba más arriba o sea con una cadencia bastante lenta ¿en castellano? sí escuchamos es muy difícil soy una voz humana de fondo sí pero muy de fondo muy de fondo ahora interpretar qué es lo que ha dicho sinceramente no soy totalmente incapaz pero es cierto que soy algo humano hay más gente que escucha como voces incluso tenemos grabadas en el bloque 48 o bloque 51 en el minuto 10 en el minuto 846 voces como si estuvieran conversando pero no identifican lo que dicen también hay que tener en cuenta que pueden si es que son voces y si es que son psicofonías y si relacionamos esas psicofonías con voces de otro tiempo pueden estar hablando en otro idioma bueno había personas de 30 países distintos ingresadas en el campo de concentración es decir era toda una babelia en un momento determinado sería extraño oír supuestamente si existen dichas psicofonías voces prácticamente en cualquier idioma de la tierra vamos a poner a ver si alguien entiende alguna palabra de esas voces o esa conversación a la que hacían referencia vamos a ver pero ya oía una especie oía una especie como de voces y también como de motor ¿no? también voces humanas y motor vamos casi pero bien unos alaridos al principio muy parecidos a los que hemos escuchado antes efectivamente voces humanas y casi podría decir que un vehículo arrancando es decir un vehículo que está parado y brrr ¿no puede ver vehículos dentro? no 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 hay ¿hay algún tipo de guardias o algo que den rondas dentro de en principio los guardias están en una zona de la entrada se quedan un par de ellos durante durante la noche evidentemente pero de ahí a que vamos estuve averiguando si hacían rondas no hacían rondas etcétera y en principio no no hacían ninguna ronda es un lugar además que no hay nada que llevarse pero además hay una cosa muy sencilla José Miguel si nos ponemos a hablar normal y corriente porque el guardia entra se escucha perfectamente la conversación de hecho perdón al inicio del programa habéis puesto justamente mi propia voz en la que estoy diciendo la hora que es lo que estoy haciendo dejándolo y con qué claridad se oye y se oye eso sí lo digo clarísimamente los grabados son de altísima calidad es decir si alguien conversa como para incluso a varios metros de la grabadora vamos se escucha perfectamente por eso me llama la atención esas especies de voces desvaídas totalmente y además como deshilachadas como un lamento como si algo intenta hablar pero no lo consigue del todo con coherencia vamos a volver a escucharlo Geray y la sensación de un coche que se aleja clarísimo vamos a trazar contacto con Guillermo León Guillermo buenas noches buenas noches bueno pues la verdad es que ha sido un trabajo yo creo que improbo colocar 20 horas de grabación primero y para desdramatizar un poco porque incluso aquí dentro estamos todos como alucinados escuchando cosas Guillermo como ha sido la acogida de la otra cara del proyecto Dachau en la red la gente como lo ha aceptado bueno pues realmente lo estáis contando a lo largo de la noche el número de descargas el digamos como se ha tomado en muchos foros por internet el proyecto algunos con escepticismo otros con mucho ímpetu y con mucha dedicación personas que han indagado en esos sonidos y bueno yo felicito desde aquí a José Miguel porque creo que es una iniciativa pionera y que desde luego no creo que deja nadie indiferente eso lo pretendíamos desde luego pero me hablabas incluso de decenas de miles de visitas en el mismo instante en que pone los primeros archivos sí sí a mí es una cosa que me sorprendió mucho tú sabes que siempre andamos mirando pues números estadísticas visitas como repercute cada cosa y a mí me sorprendió una estadística muy clara que un repunte de que teníamos la semana pasada cuando se anunciaba el proyecto en Milenio 3 y era hora de la madrugada casi más bueno unas 31.000 personas entraban en el especial del proyecto Dachau en plena madrugada en plena madrugada y claro es sorprendente porque estamos hablando de bloques de audio que realmente no contenían o supuestamente no contenían nada y bueno incluso desde aquí también quiero agradecer al portal de audio y voz que se han portado fantástico fenomenalmente nos han prestado todo su apoyo porque claro había cierta inquietud si el proyecto iba a ser bien acogido y si iba a ser sobre todo entendido que puede que haya sido también alguna confusión en este sentido pero bueno yo creo que sobre todo es sorprendente y yo de luego estoy esta noche bastante sorprendido con lo que nuestros oyentes han encontrado porque tú oyendo la radio Guillermo puedes escuchar se puede escuchar quizá nosotros no sé si tenemos una visión distinta con los cascos que estamos portando y que tú sabes que has estado muchas veces aquí con nosotros que se oye todo con una gran nitidez y profundidad con estos cascos y quizá de cara afuera no se escuche tanto pero es que estamos sintonizando perfectamente voces, sonidos cosas que nos sorprenden de verdad no, pero realmente yo estoy escuchando programas no los estoy escuchando con auriculares y realmente los sonidos tienen otra yo incluso me aventuraría a decir que con la atención quizás de los oyentes parece que esos sonidos incluso mutan como si cambiaran de lo que me he encontrado en las grabaciones y escucharlos aquí al lanzarlos de nuevo a la radio yo recuerdo que bueno cuando Carlos me envió pues el grueso de los audios al ir troceándolo en la pantalla del ordenador veía perfectamente el espectro de esos audios y de vez en cuando se veían esos picos que corresponden seguramente con estas anomalías que estamos sacando esta noche pero realmente es sorprendente vamos a hacer una cosa Guillermo tú destacabas algunos archivos adjuntos los enviabas como diciendo cuidado son en la parte final en los últimos bloques bloques 76 bloques 77 o sea que yo no sé si alguien habría que darle un premio si existe se ha oído todo porque eso ya vamos es de premio Nobel claro yo estuvimos ayer por la tarde estuvimos echando un vistazo al grueso de reportes que nos llegaban al correo y ciertamente los últimos bloques todavía no teníamos suficientes pues personas que habían llegado todavía a ese extremo yo me dediqué a escuchar sobre todo los bloques finales y lo tenía un puesto de fondo como el que pone la música mientras trabaja y hay en concreto un corte ahora lo estaba hablando fuera de antena con Carlos creo que es el bloque 60 el ruido el silencio como apuntaba esta noche José Miguel tiene sonido y casualmente los bloques finales el silencio es prácticamente total la gráfica en el espectro se ve totalmente plano y hay un instante a mí me sobresaltó porque tenía prácticamente el volumen pues casi al límite hay una especie de portazo de detonación pero brutal no sé si tenéis vamos a escucharlo de inmediato Jeremy dice que ok y Carlos también y Fermín también o sea que ahí todo el grupo está ahí trabajando de lo lindo de verdad mi reconocimiento chicos porque no sabéis lo que está siendo en el otro lado del cristal de la nave organizar en tiempo real todo esto yo creo que mucho mejor desde luego de lo que yo pensaba escuchamos ese documento imaginamos a Guillermo León que imaginar a Guillermo León yo que he estado en su casa es imaginar en muchos las NASA en pequeño y de repente el hombre está ahí escuchando tranquilamente y surge algo vamos a ver que es bueno esto es esto es un portado en mi libreta ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? no yo en mi libreta puse bloque 60 y puse infarto directamente y es palabra es lo que bueno no está mal que desdramatecemos un poco porque yo me estoy imaginando a Guillermo escuchando esto como el que escucha un fondo que no va a pasar nada pero ¿y esto qué puede ser? esto sí que es un portazo además que yo creo que incluso si podemos destacarlo en el futuro en televisión o en la web el gráfico es sorprendente porque es lo que apuntaba lo que estabais comentando antes si hubiese entrado alguien porque corresponde a la zona de las barracas alguien en el lugar pues escuchar los pasos escucharíamos los pasos y lo que hace esa persona exactamente pero no además este golpetazo o portazo como queramos llamarlo está totalmente precedido de un total accidente minutos antes minutos después esto es muy curioso Guillermo porque las barracas los oyentes pueden imaginarlo están construidas de madera entonces todos hemos entrado alguna vez en una casa que el suelo es de madera las paredes de madera y a su vez las propias literas también son de madera cruje absolutamente por todo sitio de hecho en las grabaciones también se apreciará no lo habéis puesto pero bueno una vez que dejo la grabación en la barraca y me alejo vamos que se escuchan los pasos se escuchan pero perfectamente marcado si entra alguien se le escucha todo se escucha absolutamente todo y el suelo es tremendamente sensible a la presión del cuerpo humano te va crujiendo pero por todos lados o sea en los últimos bloques vamos a ver si Jerry poder hacer un bucle y repetirlo varias veces surge esto con una claridad ahora es portazo o como antes hemos escuchado es una detonación de algo también parece un disparo depende de como se mire si porque además los disparos vosotros sabéis que suelen saturar los que tienen sistema Vox de automático de saturación de sonido no suele reproducirse el disparo como en la vida real satura tanto ruido el micrófono el aparato y justamente si tienes razón se escucha muy parecido a esto Guillermo nos destacabas algunos otros golpes que incluso habías calificado en lo que es el nombre del archivo como parecidos a RAPS exactamente nos ubicamos directamente en el bloque 76 que yo creo que sirve un poco como test de la sensibilidad de la grabadora porque son yo no diría como golpes son como si alguien estuviera manipulando la grabadora o la bolsa es algo eso me ha llamado muchísimo la atención porque justamente para saber el minuto en que iba a buscar la grabadora y que la dejaba etcétera pues la cogía mencionaba la hora que era etcétera y os aseguro por los sitios que escogí para dejarla nadie absolutamente nadie tenía acceso a los sitios muy intrincados y me ha llamado la atención que en algunos momentos parecía que alguien la hubiese estado manipulando o tocando y estaba en sitios realmente muy muy recónditos he llegado a pensar que quizá unos cambios de temperatura podrían originar a lo mejor cierto crujido sobre la envoltura de plástico o sobre la madera o sobre algo pero algo pasa en derredor de la grabadora vamos a escucharlo aquí nos hemos quedado sin palabras y además sin pasos porque yo he escuchado este fragmento lo he escuchado yo en casa sin pasos previos insisto que tanto en la cámara de gas como en las barracas se escucha perfectamente cuando él se acerca se aleja pero ahí están tocando el aparato sí es como si algo tocase el aparato puede acceder a algún animal a alguna rata a los sitios donde lo dejaste parece que pulsa algo incluso claro porque parece que activa o toca algo de la grabadora como poder ser no sé podría ser si bien era en la litera y en la parte más superior de la litera y en la litera que a su vez estaba más escondida y más alejada pero claro como hipótesis científica si como poder ser podría ser escuchamos de nuevo Jerry a destacar Santi ese sonido absolutamente limpio del silencio que hay de fondo no se acerca a nadie no respira a nadie no toca nada a nadie parece que hay algo operando ahí que ha ocurrido en muchas grabaciones psicofónicas sí y además hay que destacar que la tecnología ha hecho mucho por el campo este de las psicofonías porque la grabadora digital tiene la inmensa ventaja de que no tiene absolutamente ninguna pieza mecánica que antes en grabaciones mucho más antiguas el sonido del motor efectivamente el motor de arrastre de la cinta había mil cosas que podían interferir incluso con los con los minidiscas de hecho aquí ha habido sorpresas de todo efectivamente hemos especulado pero una grabadora digital pura que todo es absolutamente electrónico no tiene ese tipo de ese tipo de problemas y aparte da la ventaja como muy bien decía Guillermo de que si quieres hacer un primer un primer repaso de la grabación puedes directamente no escucharla puedes verla puedes efectivamente descargar en tu programa de edición descargar ese ese archivo ir viendo la gráfica ir saltando directamente a los sitios donde ves alteraciones Guillermo destacabas otros otros golpes más ¿no? sí el bloque siguiente el 77 nos volvemos a encontrar con el mismo dilema ¿no? se escuchan un par de golpes secos por tazos o detonaciones y no se escucha realmente tampoco nadie deambulando por el sitio vamos a escucharlo en fin yo creo que es conveniente dejarlo ahí estos últimos bloques pueden seguir siendo analizados el proyecto Dachau no termina sino que prosigue nosotros abordaremos el asunto quizás sin la magia que tiene y como le está llegando la gente con esta noche de radio porque la radio para eso es absolutamente inevitable pero con la fuerza de imágenes que tampoco son mancas ni mucho menos si nos ubican en la historia yo me quedo sin palabras porque desde luego ya está ocurriendo algo sí que son sonidos mucho más limpios más presentes no son esos sonidos como más lejanos tendrán explicación no la tendrán Guillermo te mandamos un abrazo grandísimo te doy en nombre de todo el equipo las gracias porque en tiempo récord habéis trabajado para que todo esto sea una realidad y porque luego el fruto de miles y miles de visitas y de gente interesada y de gente interconectada y de investigación y de gente que empieza a leer lo que fue las páginas de estos campos de concentración en fin fomentar la pasión y la investigación a veces ese argumento sea lo que sean las voces ya nos hace estar satisfechos de lo que hemos logrado el proyecto sigue y una de las partes fundamentales junto a José Miguel Gaona es Guillermo que ha hecho que todos los oyentes tengan eso a su disposición como siempre compañero un abrazo grandísimo no solo webmaster de la página yergimenez.com sino de muchas más y seguro que serán muchas más en el futuro Guillermo un abrazo grandísimo amigo gracias un fuerte abrazo pues a lo largo de una hora y 51 minutos hemos tenido prácticamente de todo no se puede pedir más yo creo que es momento de José Miguel lo más difícil que es después de todo esto un científico de tu talla que ha intentado estar ahí al borde de una materia en la que casi nadie se atreve a penetrar ¿qué conclusión extrae? sé que es pronto sé que todavía habrá que filtrar más cosas pero con lo que hemos escuchado con lo que has sentido ¿qué sacas en limpio? la verdad que me ha sorprendido es decir hay evidentemente algunos sonidos que tienen una explicación relativamente sencilla quizá haya otros que desconocemos su explicación pero que también seguramente la tienen al menos desde el punto de vista más prosaico pero quizá hay un tercer bloque de sonidos que resultan de difícil explicación y que además se ajustan al contexto de un campo de concentración eso sí otroran los tiempos no en los tiempos en los que se hizo la grabación y quizá sean ellos los que más me llaman la atención había otros campos de concentración gente que nos ha escrito y nos ha enviado fotografías incluso donde le parecían cosas en las que ha sido algo extraño sí había personas que nos enviaban fotografías donde pues en una de ellas ha aparecido una especie de soldado se ve perfectamente y lo podremos ver en Cuarto Milenio en próximas emisiones era Miriam Frías si quieres Iker nos cuenta ella como como hizo la fotografía y lo que se veía en esas imágenes están por aquí Carlos y Fermín que han seguido esas pistas es decir gente que no precisamente en Dachau sino en otros lugares había obtenido fotografías del misterio compañeros buenas noches y buen trabajo pues nada lo primero muchísimas gracias ha sido un placer poder estar en contacto con los oyentes durante esta semana y bueno como decía Carmen por ejemplo nos enviaba Iván García de Barcelona en el 2009 una fotografía de una puerta de madera en la que se veían dos ventanales y en la que él curiosamente veía como una figura de una niña pero vamos a dejar que sea él el que nos cuente cómo lo vio pues este es en Berlín en un campo de concentración que está al norte de la ciudad y hay una zona que es donde hacían los fusilamentos y justamente en frente hay como una pequeña habitación con de madera y en estas puertas hay dos ventanas y en una de ellas es donde se ve una cosa rara en la foto es una fotografía de una puerta bueno de dos puertas con dos ventanas en el centro de la puerta a ver yo lo primero que pensé era una chica como con un guarito lila o rojo y la gente que se lo enseñó más o menos me ha dicho lo mismo lo que parece es como un como si estuviera por dentro o algo pero claro esa puerta no se podía abrir y un reflejo también lo pensamos pero es que detrás mío no había nadie una de las fotos célebres aparecen cosas en estos lugares la gente vuelve a estos lugares hace sus fotografías y de repente surge algo que quizá tenga que ver o no con lo que ha grabado José Miguel Gavana tenemos más testimonios sí Fermín nos va a contar también la la fotografía que nos traía Miriam 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 Frías es una chica que se va a Auschwitz y bueno cuenta en el mail que ella se va allí de vacaciones está en el campo de concentración haciendo un tour hace fotos de hecho hace una foto pues desde otro ángulo etcétera y cuando llega a su casa y las está viendo por ordenador junto con su hermana de repente reparan que en una de esas fotografías ven una figura una figura que no saben bien qué es lo que es pues bueno esa foto la hice pues como una foto más para coger otro ángulo del campo y bueno la sorpresa fue pues cuando la descargué en el ordenador estaba con mi hermana viendo las fotos y aquello que dijo uy eso qué es eso parece una persona y bueno la verdad es que era un poco raro porque era una zona que estaba totalmente vallada con las alambradas electrificadas y bueno no aparecía allí nadie aquello que recordara ¿no? y bueno y haciendo un zoom y viéndolo así con más detalle pues bueno pues era una figura lo que se veía claramente aunque no hubiera nadie allí en su momento aquello era una figura ejemplos diversos pero de gente de nuestro país cercana que estando en estos lugares ha visto como en las fotografías quedaba algo y que no hemos sabido a veces responder aunque sea brevísimamente compañeros ¿cómo ha sido el contacto con la gente que ha participado en el proyecto de Achau? pues el contacto con ellos ha sido bien como decías antes a través de ese correo electrónico que daba Guille en la página web Iker Jiménez punto com y bueno pues a partir de ahí hemos hecho digamos una selección de los audios en los que coincidían los minutados nos hemos puesto en contacto a través de sus correos electrónicos bien a través del teléfono móvil que nos facilitaban y bueno pues la gente es implicado completamente con decirte que por ejemplo en el correo han llegado más de un centenar casi 200 correos electrónicos con grabaciones con grabaciones y bueno con un minutado de todos los bloques han hecho principalmente como decía Guillermo de esos primeros bloques pero los últimos incluso en los dos últimos días viernes sábado en el día de hoy también seguían llegando correos Fermín y la sensación de que la gente creía que además de como ha contado José Miguel Gaona sonidos normales ¿había algo más? la gente cuando les llamábamos nos lo contaban la gente lo contaba con realmente con un sentimiento de decir no, no y es que en este minuto y en este bloque y en este minuto he querido oír una voz intentaban explicar cómo era la voz que había uno que decía era como una voz infantil de mujer implicación total por lo tanto gente muy distinta de diferentes provincias gracias por el trabajo Fermín, Carlos yo creo que ha sido una experiencia radiofónica intensa bonita, distinta y José Miguel nos quedan tres minutos menos de tres minutos cambia tu percepción de lo que era el fenómeno psicofónico a raíz de este proyecto de Achao en el que tú has formado parte y has sido alma de esto ¿cambia algo? ¿las dudas siguen siendo las mismas? yo creo que las dudas siguen siendo las mismas pero también en ciencia a medida que se amplían las dudas también se van aprendiendo cosas porque son dudas nuevas y tan solo con que generemos dudas nuevas evidentemente ya hemos avanzado y no podemos olvidar algo esencial vivimos dentro de una caja de calcio que se llama cráneo y tan solo tenemos cinco sentidos y cinco sentidos es relativamente poco para interpretar el mundo de sombras en el que nos movemos bueno eso valdría como frase de entrada no a un campo de concentración que las hay muy célebres sino a la filosofía de este programa José Miguel casi en un titular de los sonidos que hemos puesto de lo que ha rescatado la gente ¿cuál es el que más te ha impresionado? sin lugar a dudas los humanos y en segundo lugar también el de la locomotora por ejemplo y los disparos o sonidos ambientales en los que hay presencia de algo pero ni se ha aproximado ni se ha alejado nos hemos quedado con la sensación de que un psiquiatra del prestigio de José Miguel Gaona grabando 20 horas en un lugar de terror quizá estuvo muy cerca de hacer algo imposible para la física que es grabar otro momento del tiempo eso nunca lo sabremos seguiremos investigando eso sí gracias José Miguel por permitirnos formar parte de este proyecto